Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la segunda ronda de la Copa del Rey, el Celte de Vigo de Renato Tapia le ganó por 3 a 0 en su visita al Jernica de la cuarta división del país ibérico. El volante nacional no fue convocado para este partido ya que sufrió una lesión en su tobillo durante los entrenamientos del día de ayer, por lo que el técnico Carvajal optó por darle descanso y no arriesgarlo al sufrir una lesión más importante. De todas maneras, sus compañeros no lo necesitaron ya que lo golearon con los tantos de Carles Pérez, Josep Aido y Lucas de la Torre. Con este resultado, el equipo de Balaídos avanza a los 16 agos de final del torneo y ahora se concentrarán en su partido de la Liga Santander, donde el próximo 30 de diciembre recibirán al Sevilla. Tras el sorteo del miércoles pasado, donde los clubes peruanos pudieron conocer a sus rivales tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, que se dieron a conocer las fechas y horas en la que debutarán en el torneo internacional en búsqueda de su clasificación a la fase de grupos. Empecemos por la otra mitad de la gloria, donde los primeros en jugar serán la Universidad César Vallejo y el Deporteo Binacional, quienes se enfrentarán el miércoles 8 de marzo a partir de las 9 de la noche hora peruana, aunque aún no hay escenario definido, pero los poetas están haciendo todas las gestiones para que sea en el Estadio Mansicha de Trujillo, de lo contrario jugarían en el Estadio Nacional de Lima. Un día más tarde, el jueves 9 de marzo, harán lo mismo Universitario Deportes y el Cienciano del Cusco en el Estadio Monumental, a partir de las 9 de la noche hora peruana, donde como se los informamos ayer, la dirigencia a Crema está haciendo todos los trabajos para cumplir con los requerimientos de Comebol y jugar de local en el Coloso de Ate. Y yendo a la gloria eterna, el Sport Huancayo, que estrenó Nuevo Escudo y el Nacional de Paraguay, será el partido que hará la competencia internacional en la temporada 2023, ya que por la fase 1 de la Copa Libertadores, el Rojo Matador comenzará jugando el martes 7 de febrero, cuando sea local a las 7 de la noche ante los Guarnis, en un estadio aún por confirmar, ya que si bien en la previa deberían presentarse en el Estadio Cuarto Centenario del Incontrastable, veremos si pasa la revisión de la Comebol, de lo contrario jugarían en Cusco, mientras que el duelo de vuelta se jugaría el martes 14 de febrero en el Estadio Defensor del Chaco en Asunción en el mismo horario, mientras que el Sport Instal, que espera el ganador de esta llave, en la fase 2, jugará primero de visita en Huancayo o Asunción el martes 21 de febrero a partir de las 5 de la tarde hora peruana, mientras que la vuelta será en el Estadio Nacional de Lima el próximo martes 28 de febrero a partir de las 7 de la noche, veremos entonces que equipos peruanos se clasifican a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y si es que alguno de los dos que tenemos en las fases previas de Libertadores acompañan al Melgarra de Equipa y Alianza Lima en el sorteo del próximo miércoles 22 de marzo. Y el caos en el Sport Boys del Callao no tiene cuando acabar, ya les informamos ayer de los dimes y iretes entre el Club Rosado y la Federación Peruana de Fútbol en sendos comunicados, donde ambos se metían presión por el tema de la famosa licencia A para jugar la Liga 1 del 2023, si bien aún la comisión de licencias no emitió el fallo sobre dicha apelación, todo apunta a que el equipo chalaco tendría muy complicada su participación en primera o hasta en segunda división el próximo año. Y como siempre, cuando el barco se hunde, los primeros en saltar son las ratas, varios integrantes del plantel profesional habrían decidido rescindir contrato con el equipo porteño, así lo informó el periodista deportivo Gustavo Peralta. En el Sport Boys la contraparte, Diego Peni nos sigue en el equipo, a pesar de que ha estado entrenando desde hace bastantes días. Y se suspendió el entrenamiento. Y sí, hay muchos problemas y muchas cuestiones. Coco Bazán, que también venía entrenando con el equipo y ya tenía el contrato firmado, no va a seguir, ha pedido la desvinculación. Entiendo que hay un par de jugadores más. Y a esto yo lo voy a decir como hincha, ¿no? Ya no tanto como periodista, que se quiera y que se vaya. O sea, la verdad es así. Si no tienen fe, ni siquiera para esperar unas horas más, que salga la decisión de la federación, y la incertidumbre les gana y es entendible, porque la familia no vive de camiseta ni nada de eso. No critico eso, pero los que se quieran ir, que se vayan, ¿no? Inclusive habituales titulares del equipo que se han quedado con contrato y demás. Y creo que también es momento de que cuando ocurra la catástrofe, si ocurre, y esperemos que no, se pueda desde la administración irse decorosamente y señalar de quiénes son los contratos de los jugadores que indican contratos antiguos, que si se le demoraba uno o dos días, se le tenía que parar el 80% más del contrato. Han encontrado una serie de situaciones que da para la investigación y para temas legales con anteriores administradores del club, que es donde empieza el verdadero problema de Bovic. Después, lo repito como hincha, que se vayan los que se tengan que ir y los que nunca se enteraron la camiseta y los que payasearon pensando en el escudo y se tatúan también en el escudo. En las próximas horas, debería salir la resolución de la comisión de licencias mientras se relamen las manos la Universidad San Martín de Porres y el Ayacucho Fudoclub para que sean repuestos en la Liga 1 del 2023 y jugar un campeonato con 20 equipos. Por el partido de los octavos de final de la Kings Cup de Arabia Saudita, el Alfa T de Cristian Cueva y Alex Valera le ganó por 7 a 6 en penales luego de igualar a 2 en 120 minutos de juego. El volante nacional no fue considerado para este partido de eliminación directa y si bien se decía que era porque Aladino estaría encaprichado por volver a Alianza Lima, la verdad es que tuvo un permiso especial de su club, aunque aquí les avisamos hace una semana que Alianza Lima habría vuelto a la carga por Cueva. Veremos si Cueviña y su agente convenzan a los jeques de prestarlo por 6 meses al club victoriano. Volviendo a este encuentro, el delantero nacional Alex Valera estuvo en el banco suplentes, pengrisó a los 68 minutos cumpliendo una regular actuación ya que jugó por todo el frente de ataque peleando con los defensas contrarios tapándoles la salida desde abajo, asociándose con sus compañeros en la ofensiva aunque pocas veces pudo habilitarlos en el área contraria y lastimosamente dentro de ella se falló un par de remates mano a mano que bien pudieron darle su primer gol oficial con el equipo verde-azul. Se ve que aún sigue con la pólvora mojada, la cosa es que este partido fue infartante, primero lo ganaban los locales con el tanto de Murat Batna, lo empataría Nolech Sumona para el equipo visitante, en el suplementario el Alfa T se ponía ante el marcador con el gol de Hassan Al-Saliz y cuando ya salvarán su clasificación a dos minutos de final el mismo Al-Saliz puso el 2-2 como autogol, de esta manera se fueron a la definición del punto de penal donde los del Alfa T fueron infalibles incluido a Alex Valera que pateó el cuarto penal esquinado por lo que avanzaron a los cuartos de final del torneo. Ahora se concentrarán en su regreso a la Liga Profesional de Arabia Saudita donde este lunes 26 de diciembre recibirán al Al-Shabaab donde veremos si está presente Cristian Cueva porque si no irán aumentando más los rumores de su posible llegada a Alianza Lima donde estas voces hablan de que el propio fondo blanque azul al fallar en el fichaje de Lucas Menosi y Carlos Zambrano estarán concentrando todos sus recursos en traer de vuelta a Aladino con un préstamo de 6 meses por un millón de dólares para que juegue la Copa Libertadores y aparece en la foto del equipo blanque azul que rompa la pésima racha de 29 partidos sin ganar en el máximo torneo de clubes de Conmebol aunque para esto aún falta muchísimo ya que los de Medio Oriente no comen cuentos por lo que veremos si al final Cueviña puede venir por las buenas o por las malas a Alianza Lima. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau